Varios camiones tanqueros con combustible llegaron este viernes a la zona fronteriza para suministrar hidrocarburos a empresas y hospitales de Haití. Los tanqueros fueron conducidos hasta la frontera por dominicanos y posteriormente pasaron a manos de choferes haitianos bajo seguridad. Según el corresponsal César Montesinos, además las autoridades sanitarias descartaron que el brote de diarrea que afecta a diversas zonas en esa provincia se correspondan con casos de cólera. Cambiamos de tema la propuesta que hizo la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que se suscriban a un acuerdo que garantice la integridad electoral y eliminar las actividades proselitistas a destiempo. Fue valorada por el presidente del Tribunal Superior Electoral, así como por legisladores que entienden que ya es hora de que el órgano de comicios regule las campañas extemporáneas. Desde que el organismo de elecciones expresó su preocupación ante el desbordamiento de proselitismo a destiempo, los principales partidos se han acusado mutuamente de realizar actividades políticas antes del periodo establecido por la ley. El principio de la legalidad nos conlleva a nosotros afirmar que todo esto es previsto en la ley. Para los no previstos están los tribunales. Usted no puede exigir y pedir a los partidos políticos que no hagan campaña de extiempo y usted deja que la publicidad oficial esté haciendo campaña todo el tiempo y para colmo con los fondos públicos. Fuera bueno que ellos probaran que fue dinero del Estado que se utilizó porque yo fui responsable de las guaguas que llevé. Debe cumplirse la ley, pero la ley es para todos. El órgano comercial les otorgó a los partidos políticos un plazo de cuatro días calendarios para evaluar la propuesta. Fueron convocados para el próximo jueves 3 de noviembre con el objetivo de firmar formalmente la carta de compromiso. Y precisamente, ¿cree usted que los partidos cumplirán el compromiso con la Junta Central Electoral de detener el desbordamiento del proselitismo electoral? Esta es nuestra pregunta esta noche. No olvide responder con la etiqueta Opina S&M. A dos semanas de llevado a cabo la consulta ciudadana del PLD, la ex vicepresidenta Margarisa Cedeño se reunió este viernes con el alcalde Abel Martínez, que resultó carador en el proceso. A través de su cuenta de Twitter, Cedeño publicó dos fotografías junto a Martínez, acompañada de un mensaje en el que expresó, gracias por la visita, trabajaremos por el fortalecimiento de nuestro PLD y por el bien del país, camino al triunfo en el 2024. Con música y un audiovisual sobre la vida del expresidente del Senado, Orlando Pared Pérez, el PLD conmemoró este viernes el primer aniversario luctuoso de quien fue su secretario general. En el acto realizado en la Casa Nacional del Colectivo Morado, los parientes de Pared Pérez resaltaron los valores con los que se desempeñaba en su vida familiar y política. El Reinaldo que yo recuerdo era un Reinaldo apasionado, aguerrido, comprometido con causa. Un hombre que tenía talento y talla de líder. En la actividad participaron militantes del partido, así como miembros de los comités político y central.